¿Eres partidario de la continuidad de Joao Cancelo? Yo no. Era partidario, debo decir. Yo de los dos, Joao Félix y Joao Cancelo, a mí Joao Cancelo me parece un buen futbolista, pero ha demostrado en el momento clave de la temporada, que era el partido del Clásico, la última oportunidad del Barça de engancharse a la Liga, y en el partido de vuelta contra el PSG, creo que es culpable, clarísimo, al menos de dos goles contra el PSG, y te diría, es que los tres contra el Madrid, porque mira, el Cubar sí le hace penalti a Lucas Vázquez, porque se le escapa Cancelo, se mete por su banda. El gol de Bellingham viene... El gol de Lucas viene por él, viene porque él no lo marca. Exacto, viene porque él no lo marca, y el gol de Bellingham viene de una jugada también por su... O sea, Bellingham remata una jugada de un centro que viene del... Totalmente. O sea, los tres goles. Contra el PSG, el penalti que hace sobre Dembélé, y el gol de Dembélé, en la primera parte. Son dos goles clave, además. El gol de Dembélé es el empate, y después el penalti es el tercer gol. Después por medio está el segundo, que para mí es culpable... Hay quien dice, Lewandowski, yo creo que es culpa de Frenkie Tichón, que tiene que estar mandando en el ejemplo. Entiendo yo, ¿eh? No sé cómo era la estrategia de Xavi, pero en cualquier caso, Cancelo sale retratado en demasiados goles, en cinco goles, de los dos partidos más importantes. Yo era partidario de la continuidad de Cancelo, pero lo que veo es que es un jugador que es un problema más que una solución, porque encima tiene que jugar por la gestión de vestuario, pues acaba siendo un problema. Yo era partidario, no lo soy. Tampoco soy partidario de la continuidad de Joao Félix, pero mucho me temo que tanto las continuidades de uno y de otro están prácticamente decididos a través de nuevos acuerdos de cesión. O sea, yo es uno de los puntos que entiendo que por los que Xavi podría estar... En desacuerdo del hecho de continuar, ¿eh? Ya sabéis que los lleva Joao Méndez. En principio, la idea, a día de hoy, a día de hoy, es que la cesión se alargue como mínimo una temporada más. Es verdad también, a favor de Joao Cancelo, que vino en teoría para ser lateral derecho y ha jugado de lateral izquierdo y en mil posiciones, y también eso seguramente le condiciona, ¿eh? ¿Te gustaría que Cancelo se quede en el Barça la próxima temporada? Aquí votaremos que no, después de haber escuchado a Joan Poquí. La encuesta dice que un 76 ahí de forma mucho más rotunda, decís lo mismo, que no le daríais continuidad, y solo un 23 que sí.